Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Te invito a que reconozcas el amor dentro de ti y sientas la expansión de la gran paz que hay en tu interior. Y a través de la guía de los arcángeles, subirás tu frecuencia vibracional, conectando con tu poder, recibiendo toda la sabiduría divina. Colócate en un lugar cómodo, donde no seas molestado. Puedes recostarte o sentarte. Siempre procura tener tu espalda recta. Ahora, cierra tus ojos suavemente y sumérgete dentro de tu interior. Mi voz te acompañará. Empieza a inhalar lentamente por tu nariz y siente todo el aire puro y limpio que llega hacia tus pulmones, llenándote de paz, sintiendo como todo este aire te llena de vida, de vitalidad. Exhala, despacio, lentamente, soltando cualquier tensión y preocupación. Inhala y siente como todo este aire llega a cada célula de tu cuerpo, cada parte de tu ser, llenándote de vitalidad, de fuerza interior. Exhala y libera tu mente de cualquier pensamiento, dejando espacio para recibir toda la información que sea necesaria para tu crecimiento y evolución. Siente como al inhalar, tu cuerpo se desvanece y se relaja completamente. Te sientes muy relajado, liberando las tensiones. Libera la tensión de cualquier parte de tu cuerpo, relajando todo tu ser y siente como te vas relajando desde tu cabeza, suavemente, bajando toda esta agradable relajación por cada parte de tu cuerpo. Relájate bien. Tu cuerpo y tu mente se relajan, cada vez más y más profundo. La música te relaja más y más. Visualiza o siente una luz dorada que baja suavemente desde el universo, llegando hacia tu corazón. Siente como esta luz nutre de amor tu corazón. Tu corazón es este santuario lleno de sabiduría, de amor infinito. Tus ángeles se presentan, nos acompañan. Siente como te envuelven con una luz azul de protección y amor para que solamente sea toda esta energía del amor la que llegue hacia tu corazón. Ayudándote a evolucionar, a seguir creciendo, guiando tu vida para vivir con tranquilidad, lleno de plenitud y amor. Puedes sentir, ver o imaginar como este rayo de luz dorada que desciende del universo ilumina tu mente con la luz divina y enfrente de ti se abre un camino que te dirige hacia un gran valle y se presentan varios arcángeles frente a ti. Uno a uno se van a ir acercando, iluminándote, impregnando toda su energía, todo su amor, ayudándote a potencializar tu vida, conectar con ese poder interior, armonía, paz, atrayendo toda la abundancia infinita a tu vida. Y ahora abre tu corazón y permite que cada uno de estos arcángeles se presente y con toda la energía de luz se presenta arcángel Ariel y él extiende sus manos para saludarte. Puedes sentir su energía femenina, ayudándote a poner límites sanos, claros, siempre a través del amor. Ahora te permites moverte libremente, realizando y concretando acciones para tu propio beneficio. Y mereces y es posible confiar y aprendes a sentirte seguro, tomando siempre las mejores decisiones para seguir tu camino. Siente su energía divina, llena de amor, como llega hacia tu corazón. Te nutres con toda la energía, te revitalizas. Ahora siente la presencia de Arcángel Chamuel. Siente su energía de calma, de paz y tranquilidad. Y este Arcángel te enseña a valorar todo lo que tienes a tu alrededor para ser feliz en el presente. Apreciando tu vida, te ayuda a ver con mayor claridad las oportunidades que llegan a tu vida. Igualmente, te ayuda a disipar los enojos, trayendo alegría a tu corazón. Sabiendo que siendo optimista, reconoces fácilmente las oportunidades que se presentan. Y en cada situación es posible transformar desafíos en aprendizajes. Que te ayudan a crecer y a evolucionar. Mereces y es posible disfrutar una vida relajada, confiando plenamente que todas las bendiciones que están llegando a tu vida te están ayudando a crear armonía y paz interior. Ahora siente la presencia de Arcángel Gabriel, el mensajero del cielo, el encargado de hacer llegar revelaciones importantes a tu vida. Siente su luz que sale desde su corazón, como te ayuda a fortalecer tu tercer ojo. Ayudándote a través de los sueños y guiándote a través del pensamiento. Sabiendo que mereces recibir todos los mensajes importantes que te ayudarán a crecer y a evolucionar. Recibiendo siempre las respuestas correctas que necesitas, en el momento perfecto llegan las sincronicidades a tu vida. Te ayuda a reencontrarte contigo mismo y a renacer en conciencia. Aprendiendo a escuchar y aceptar los mensajes del mundo espiritual. Y Arcángel Gabriel, te llena con toda su energía femenina. Te guía siempre y expande tu creatividad. Y te ayuda a alcanzar tu iluminación espiritual. Siente la presencia del Arcángel de la Alegría, Janiel. Visualiza frente a ti como resplandece con su luz azul. Un azul muy claro. Y Janiel extiende sus manos para saludarte. Tómalas y siente como fluye el poder a través de ti, llegando hacia tu corazón. Sintiendo un cálido amor por toda la creación. Sabiendo que el amor te hace más fuerte y a medida que todo el poder de Janiel fluye a través de ti, sientes un gran gozo que florece en tu interior. Sabiendo que todo está bien en tu vida, encuentras paz y esto te ayuda a trascender todas las preocupaciones. Conectando con el amor, fortaleciendo tu vida. Janiel siempre te llena de su amor para que tu gozo florezca, estimulando tu amor que viene del contacto con la divinidad. Ahora siente la presencia del Arcángel Jofiel, que te ayuda a empoderarte, a crear una vida desde el amor incondicional. Siente su luz, su brillo dorado, como toca tu plexo solar. Aumentando tu autoestima, tomando tu poder. Sabiendo que mereces y puedes cada día pensar positivamente. Esto te ayuda a ver tu belleza interior, eliminando los juicios y las inseguridades, que a menudo nublan tu percepción. Y esto te ayuda a ver con claridad tu esencia divina y la verdadera belleza que reside en tu interior. Ahora siente la presencia de Arcángel Miguel. Siente su energía. Hermosa. ¿Cómo te envuelve? Con una luz azul índigo. Sientes esta luz como fluye a través de ti, llegando a cada una de tus células, a cada parte de tu cuerpo. Sintiendo cómo te llena de seguridad, de valentía y amor. Atrayendo la sabiduría y la iluminación a tu alma. Siente cómo esta luz se conecta con el centro de tu corazón. Resplandece el amor. Llegando a todo tu ser. Miguel te dota de fuerza y valor. Y su luz te acompaña en tu crecimiento espiritual. Sabiendo que es posible y mereces dejar atrás el ego, encontrándote en el umbral de un viaje transformador, liberándote de las cadenas de la comparación constante. Tú eres un ser valioso sin la necesidad de la validación externa. Esto te permite abrazar tu identidad con humildad y una conexión genuina con la divinidad. Y frente a ti se presenta Arcángel Rafael. Siente su luz verde esmeralda. Cómo se refleja en ti su brillo en todo tu cuerpo. Impregnando cada una de tus células, cada parte de tu ser. Trae sabiduría y sanación. Tu alma se ilumina. Tu mente se llena de toda esta luz divina. Y sientes cómo esta luz fluye por todo tu cuerpo. Trayéndote una paz profunda. Sabiendo que mereces crear armonía. Y con toda esta energía puedes equilibrar tus emociones. Siente su luz desde el centro de tu corazón. Y Rafael te eleva. Abre tus alas. Y conecta con todo este mundo celestial divino y lleno de amor. Ahora se presenta Arcángel Uriel. Siente el poder de esta luz naranja. Mientras te envuelve e impregna cada célula de tu ser. Uriel trae sabiduría a tu mente y a tu corazón. Sabiendo que todo está bien para ti cuando tomas decisiones en tu vida. Mereces que tu conciencia crezca, se desarrolle y se conecte con las verdades espirituales. Sabiendo que es posible vivir una vida llena de felicidad y abundancia infinita. Ya que la sabiduría divina te guía para que tomes las mejores decisiones, las correctas y hagas las acciones adecuadas en tu vida. Absorbe toda esta luz divina en lo más profundo de tu alma. Y ten la seguridad que su amor te sostiene. Y a partir de ahora, la sabiduría guía tus palabras, tus acciones en tu vida diaria. Ahora se presenta frente a ti, Arcángel Zaquiel. Él extiende sus manos hacia ti, para guiarte con amor sobre el sendero espiritual. Y ahora solo relájate un momento y absorbe todo su poder y su amor. Y siente cómo eleva tu capacidad de conciencia a un nivel más alto. Y si tienes alguna pregunta para Zaquiel, hazla en este momento, que él te responderá. Y te dejo un momento para que converses con Zaquiel o con cualquiera de los arcángeles y volverás a escuchar mi voz. Zaquiel o con cualquiera de los arcángeles y volverás a escuchar mi voz. Alma bella, todo tu ser se envuelve en luz divina. Te sientes feliz y tienes toda la seguridad que todo está bien en tu vida. Ahora siente cómo a través de las plantas de tus pies salen unas raíces que conectan con el centro de la Madre Tierra. Siente cómo llegan hacia los cristales de Gaia. Y desde ahí una luz empieza a nutrir todo tu cuerpo. Puedes sentir esta luz verde esmeralda. Cómo subes suavemente por tus piernas. Equilibrando cada uno de tus centros energéticos. Siente cómo llega hacia tu corazón. Abre tu corazón. Y siente toda esta luz verde esmeralda. Nutriéndote con su gratitud y su amor. Y esta luz se funde con la luz dorada del universo. Y permite que toda esta luz te rodee como un toroide iluminando todo tu campo áurico. llenándote de amor, felicidad, paz, armonía, bienestar interior. Y con toda esta sensación de amor y mucha tranquilidad. Vamos a ir regresando poco a poco a este momento presente al aquí y al ahora. Empieza a atraer tu atención a ese lugar donde te encuentras. Suavemente menea todo tu cuerpo. Y en el momento que estés preparado, preparada, suavemente vas a abrir tus ojos. Regresando en excelente estado de salud, físico, espiritual, mental y emocional. Y así ya es. Damos las gracias a todos estos arcángeles que se presentaron. Gracias. Y yo te doy las gracias por permitirme acompañarte. Puedes escuchar esta meditación por 21 días seguidos o el tiempo que tú creas conveniente. Gracias por suscribirte y ayudarme a compartir. Te amo. Gracias. 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 Gracias.